Bueno, mire, primero que todo, buenos días. Mi nombre es Andrés Mauricio Quintero. Lo que resulta y pasa es que nosotros somos víctimas del conflicto armado interno aquí en Colombia hace 21 años. El gobierno desde ese entonces nos viene prometiendo un subsidio de vivienda que no nos lo ha dado. Yo era un adolescente, ahora soy padre de familia. Tengo mis hijos. Como vuelvo y reitero, en muchos videos lo he dicho, no quiero quedarnos con esta casa porque esto si está construido es porque tiene un propietario y a una persona a quien se lo asignaron. Pero tienen cuatro años que los entregaron y no las habitan. Nosotros somos unas personas desplazadas, porque vulnerables, no, desplazadas. Que necesitamos, ¿sí me entienden? Que nos colaboren a como el alcalde nos prometió, una vivienda digna, más nada, no le pedimos más nada. Nos metimos en el lote de las 50 también a invadir para el mes de diciembre. Se puede imaginar la Navidad de estas criaturas y de nosotros para ese mes. Fue tan brava la psicología de esa gente que nos hicieron desarmar nuestros ranchos después de seis meses a convicción. O sea, nosotros mismos los desarmamos. ¿Y para dónde se fueron apenas desarmaron los ranchos? Nosotros, ellos nos montaron en un camión y le dieron 400 mil pesos a mi esposa. Éramos siete familias, a cada familia le dieron 400 mil pesos. Vuelve y repito, ¿usted qué puede hacer con 400 mil pesos? ¿Usted vive? ¿Cierto que no se vive? Y uno con familia, pues menos. Y pagando arriendo, pues menos. Entonces eso es lo que queremos, que el doctor Luis Eduardo Castro nos solucione. Nosotros no somos ladrones ni delincuentes, así como más de uno piensa, ¿no? ¿Dónde han permanecido ustedes la mayoría de tiempo? Pues que ya que dice que han sido desplazados, ¿hace más de qué? ¿20 años? 20 años, sí señora. Nosotros tenemos una hermana aquí en Yopal hace 23 años. Pero ella nos dio al ojo como 15 días. Ella tiene hijos, nosotros tenemos hijos. ¿Es decir que desde cuándo permanecen ustedes en Yopal? Estable, estable, tenemos 11 años. Vamos para 12 años de estar estables aquí en Yopal. Desde ese tiempo nos viene prometiendo y nadie. No nos han cumplido, ¿sí me entiendes? Eso es lo que queremos, que nos cumplan. No queremos más nada. ¿Por qué en otras administraciones ustedes no exigieron igual? Porque estábamos esperando y espere y espere, como siempre le dicen a uno las administraciones. Espere, 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 pasan los cuatro años, cambia de alcalde y la misma vaina, la misma rutina. Espere, espere, mire ahora con el doctor Luis Eduardo. Le trabajamos duro en la campaña a él porque tenemos líderes en la bendición, que nosotros vivíamos en la bendición. Le trabajamos a él y dijo, cuando yo sea el mandatario, les prometo una vivienda digna. ¿A dónde está? ¿Qué iban a hacer para los priorizados? Nosotros somos prioridad. Somos desplazados, tenemos hijos, no somos delincuentes. ¿Ustedes antes habían sido censados en algún proyecto de vivienda? Señora, ya varias veces nos han anotado. ¿De quién? Pónganme cuidado, pero fuimos a Lidre y allá no aparecemos. O sea, esos papeles yo no sé ni qué. ¿Ustedes tienen copia de ese registro? Con anterioridad daban un certificado. Amor, ¿tú tienes algo de eso? No, es cierto que no. No, vecina, es uno como nosotros. Estamos así andando hasta los papeles, nos dañan. Lo que tenemos es por ahí porque lo conseguimos otra vez de nuevo, ¿sí me entienden? Porque no tenemos una estabilidad. Nosotros... ¿En este tiempo que ustedes llevan en Yopal lo han logrado tener un trabajo estable, que puedan pagar una renta? Sí, he tenido trabajos, pero así como los he tenido, así mismo se han cumplido los contratos. Por X, Y motivo no me los han renovado. Otras veces sí me llaman, otras veces no. A veces trabajo ocho días, a veces trabajo quince días, me toca descansar un mes. No porque yo quiera, me toca, ¿sí me entienden? Porque no hay trabajo. ¿Quién les dijo que se vinieran para acá? Mire que ellos mismos, ellos mismos de la alcaldía, el día que nos sacaron de Caños y Bar, nos dijeron, estos camiones están aquí, ustedes verán para dónde se van a ir. Hay un funcionario, no sé el nombre, sé quién es al verlo en persona, nos dijo, en Villa David hay unas casas que entregaron hace cuatro años, y pues esas casas hay unas que no las han habitado. ¿Por qué? Porque hay personas que no se quieren ir para allá, porque esas cosas no valen lo que viven, lo que valen las casas en donde ellos viven. Que también distingo gente ahí en el Cimarron. ¿Cómo era el funcionario? Es uno gordito, lo que no me sé es el nombre, pero yo al verlo yo lo saco y de una vez me acuerdo el nombre. ¿Tenía un informe de la alcaldía o algún uniforme de alguna entidad especial? Ellos cargan, yo para la Ciudad Segura, Secretaría de Gobierno ese mismo. ¿Y acá qué les dijo que se vinieran? Aquí vimos nosotros un comentario en Prensa Libre de Casanare, y entonces ya se puede imaginar nosotros en la calle, porque estábamos en la calle, duramos cuatro días durmiendo en la calle, y vimos ese comentario por el Facebook, porque usted sabe que ahora las redes sociales de Prensa están para muchas cosas. Al ver esas casas vacías, vecinos. ¿Y en dónde estaban en el momento? Estábamos allá, más acá de la bendición, de Llanolindo, por ahí donde nos sacaron, por el lado del Caño de Cibar, por ahí estábamos y de ahí nos cogimos un taxi y nos vinimos para acá. ¿Y ustedes no han tratado de buscar un trabajo estable, que puedan pagar una renta sin necesidad de invadir y de poner en riesgo su familia? Sí lo hemos hecho, hojas de vida, regadas mías, yo creo que hay en todo Yopal. Ellos mismos nos, mire la promesa que nos hicieron allá en el Caño de Cibar, la doctora Cielo Barrera, la inspectora de la policía, me dijo a mí personalmente, me das tu hoja de vida, porque yo era celador en ese entonces, porque ya tiene 15 días el curso de vencido, ya no soy celador. Que me iban a ayudar con un empleo, yo le dije, tranquila, que yo no quiero así ser celador, yo barro calle, yo recojo basura, si me toca trasnochar con el carro, lo hago, porque yo lo hago. Yo soy una persona trabajadora, si me toca trasnochar, yo trasnocho con ustedes trabajando, pero quiero que me den un empleo. Ella dijo, sí, la demora fue que desarmamos nosotros los ranchitos que teníamos hace seis meses, y ellos se fueron, y ese empleo quedó en veremos. Fui a la alcaldía muchas veces, no me dejaron entrar. ¿Pero no es más fácil a veces tratar de insistir en otras entidades, en otras empresas, que solo de pronto con la alcaldía, que ya usted ve que de pronto manifiesta que no ha tenido ese resultado positivo? Sí señora, yo he intentado con otras empresas, esperar que mi Dios quiere y nos acompañe y me llamen estos días, porque también soy oficial de construcción, y como le digo, aquí en Yopal yo creo que hay hojas de vida mía regadas, donde menos cree. ¿En este momento cuántas personas se encuentran habitando esta vivienda? Aquí ya vemos tres familias, aquí en esta sola casa, y como le vuelvo y le reitero, no queremos quedarnos con esto, porque nosotros no nos vamos a robar esto, porque esto no es de nosotros. Lo que queremos es que el doctor nos responda con lo que nos prometió, una vivienda digna que es lo que estamos esperando, y más nada. ¿Cuántos niños se encuentran en la vivienda? Aquí hay cinco niños, menores de edad, de cero a seis años. ¿Cuántos adultos? Habemos seis adultos. ¿En algún momento alguien les ha ofrecido dinero, los ha incitado para que realicen las invasiones? No señora, no señora, gracias a mi Dios, no, esto lo hacemos voluntariamente por la necesidad que es una sola, la necesidad no se comparte ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, una sola, por eso lo hacemos.